Vamos con información del Barcelona Sporting Club que sigue reforzándose para el 2016, para la presente temporada. Un reto importante que tiene el plantel de Guillermo Almada. Busca protagonismo, busca conseguir el ansiado título en este año. Jonathan Alves, jugador uruguayo, ex Liga Deportiva Universitaria de Quito, fue presentado de manera oficial por parte de los dirigentes del cuadro amarillo. Fundamentalmente, hacerles conocer que Barcelona ha adquirido el 50% del pase de Jonathan. Lo hemos conversado en comisión de fútbol, pensamos que es una gran inversión, además de las facilidades que tenemos pese a la situación económica, financiera que está viviendo el club. Lo hemos visto como una gran posibilidad de inversión, por la edad de Jonathan y por sus cualidades futbolísticas y lo que ha demostrado nuestro medio. Y bueno, y nada, trato de venir a este gran club a demostrar lo que sé y brindarle lo mejor de mí. Así que, que muy agradecido con el vicepresidente. Y bueno, que nada, esto ahora tratar de pagar con trabajo y, y bueno, demostrarle a la gente que, que bueno, que por algo será que, que la institución hizo un gran esfuerzo en traerme. Así que nada, muy agradecido y, y muchas gracias.